Tú no me has dicho que te vas y yo que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero pero sé que no Sigues estando al lado mío pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba es justamente lo que te alejó Puedo ver tus cajones ya vacíos, esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos pa' ver si me engaño Quiero saber cómo es que se seca un río, cómo del calor al frío Caminamos sin pensarlo y solo queda el daño Y yo que te vi pasando una vida conmigo Y yo que me vi conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como lo viejo del Titanic Como lo viejo del Titanic Dime qué hacer con tantos planes que quedaron Si los abriles y las rosas se acabaron El tocadiscos se quedó sin sinfonía Sentía frío mientras el barco se hundía Y a veces, suelo preguntarme a veces Porque el amor envejece Y me cuesta respirar cuando tú te vas Y a veces, suelo preguntarme a veces Porque el amor envejece Y me cuesta respirar cuando tú no estás Y a veces, suelo preguntarme a veces Y a veces, suelo preguntarme a veces Gracias por ver el video.